¿Qué es lo que pasa? Lo tengo Joder Creo que es la primera vez que me dicen Que tendré que ir preso Pero Por guato Pero Nivel 10 Vale Bien Me había olvidado de mi amor por Fotografía Ahora de los emails de los oyentes May the Queens dice Estás lleno de ira Ojalá pidas ayuda Para controlar la Para controlar la Malo para la salud Sé que lo dice Sé que lo dice porque se preocupa Pero es un error común Que me veo obligado a corregir Vale Me gustaría ser tu almohada Para acostarme contigo todos los días No son las mejores fotos Pero bueno Pero bueno Yo quiero hacer el objetivo rápido Voy a hacer chocolate Para derretirme en tu boca Me encanta Me encanta Precioso Quisiera ser tu ropa Para tocarte todo el día Por favor Que Parker diga Algo surrealista De repente Que eso se le da muy bien No sé quién eres Pero esta media hora Va a ser la hostia Para ti no tengo Pero solo cuantos Vaya Un encuadre mierda Pero si tú dices Que está bien Yo te creo La universidad Empire State Mi alma madre Y acreedora de mis préstamos Lo tengo Eh bro Lánzate Toma La misma foto Por lo que sea En microsegundos Está encuadrado Y en microsegundos Está sin cuadrar A tu lado Serías como microondas Me tocas Y me calientas Bro Desde aquí puedo hacer la foto Eso no Un gran periódico Aún mejor Ahora que Jameson Se ha jubilado Me tocas Vale Aquí son 16 Y lo que me molaría a mí Tener un transporte tan rápido Yo que también hago fotografía Que no te quería Sin ti no quería vivir en este mundo Porque tú eres mi mundo Joder Están fuertes hoy Por cierto Si se corta el directo o algo Es porque están haciendo No sé qué están haciendo Creo que están haciendo obras o algo Y cada dos por tres La fibra dice Venga, hasta luego Nos vemos Aviso antes de ya Estoy grabándolo todo Porque si no se pierde Son 100 puntos por foto Perfecto Perfecto Lo tengo Me quedan tres Ojalá no me invites a comer helado Porque con lo caliente que me pones Se derritiría en segundos Eso está fuerte Supuestamente me queda uno Pero me pone que este puente está En otro distrito En otro distrito Vale Ah, aquí El señor Lee estará en la cocina Preparando la fiesta Eh, no he traído No has traído la tarta A ver Hola, Peter Eh, Peter ¿Qué haces? Pues dejarme caer ¡Pum! ¡Chist! ¡Chist! Sí, claro Hay algunas cajas pesadas No, no, no O sea, es decir Todavía no Es que he venido a Solo quería hablar contigo Vale Vale Peter ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler Pero no, no Estoy bien Entonces problemas de chicas ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis Es una buena chica Lo espero Vosotros tendríais unos hijos preciosos ¡Vale! Peter ¿Qué pasa? Venga Cuéntamelo Estos últimos años Ayudándome con las facturas Y trabajando aquí Sacrificando tantas cosas Y sin pedir nada Ojalá hubiera más gente Como tú en el mundo Tienes razón Hace cinco años Llegaste aquí Y me dijiste Que te inspiré Ayudando a otros Ahora eres tú La que me inspira Gracias, May Por todo Porque sigamos Trabajando juntos Ahora quiero tarta Gracias por organizar todo esto Ojalá pudiera hacer más Bueno May siempre dice Si ayudas a alguien Los ayudas a todos Quizá May debería ir al ayuntamiento A hablar con el alcalde Oh Debo irme Gracias otra vez Por la fiesta Y todo Significa mucho En serio Tú me llamas Si estoy dispuesta A lo que quieras Debería escucharlo fuera Muy buenas ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando Está para que lo encierren Pete Le estoy dando una paliza Bueno Lo importante es pasárselo bien Me lo paso bien Dándole para el pelo En tus sueños, señorita ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes Demasiado exquisito Para mi gusto Os lo dejo a vosotros Yo no quiero tarta Ojalá dices Que eren mejor Tengo un mensaje de llore Oye, acaba de saltar La alarma de la casa De subastas Donde venden Las propiedades de Fisk ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar Las cosas de madre Si no es nada Las propiedades de Fisk Interesante A saber que tenía Camping guardado Bajo el colchón Descubro el colchón Donde hay Hace una gracia Cuando me llega Algún sms Como yo ¿Tienes una deuda de...? Cuando yo no compro ni... Ni tenga mi nombre, básicamente. Nada. Es como... ¿Deuda de qué, gilipollas? Mejor una minipresa que... Te he perdido en la fiesta. Ya... tuve que ir al laboratorio. Perdón. No te disculpes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Pues no te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado un millón de veces de no ser... Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. Me... no... no sé qué decir. Creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo... Vencía este luchador al poco de conseguir mis poderes. Nunca antes había tenido tanto dinero. Bueno, debo irme. Otro día vuelvo a recordarte lo guapo que eres. Venga, gracias. Muchas gracias por el follow. Sí, de todos modos voy a cortar en nada yo también. Voy a hacer esta misión y corto. Una. Uno, dosamhinos. Sí, cuantos, cuatro. Sí, recapitulamos. Patrón, ¿mejor al fuego a la mano armada? No. Voy a regresar. Eh bueno... Y volverse, cuatro tránsito, ¿guien mil uñas por pago? ¿Vale?